¿Qué les parece si vamos a ver el top 10 y nos ayudan a comentar su opinión de cada movimiento? Hoy vamos a ver los 10 mejores momentos de esta semana en tercera caída. A ver qué opinan de cada movimiento. El 10, patada que le dan en el rostro al Trauma primero. Pero déjame decirte que no las mete así siempre Trauma. Yo lo he visto que las mete todavía más fuerte. Yo creo que sí, 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 yo lo he visto que las mete mucho más fuerte. Yo la sentí en Aucalpa. Mucho más fuerte. Bastante duro. Momento número 9 también, otro nivel de patada. Entre el imposible, que le cayó encima a Galaxy. Con apoyo de Fulgor. Se fueron sobre Galaxi. El imposible ha tenido un buen rendimiento. Momento número 8, Flamita. Lanzándose con ese mortal en la punción que estuvieron ustedes. Sí, claro. Flamita, un gran luchador. Momento número 7, Fulgor. ¿Ese cómo se llama? Sobre Galaxi. No, no, el Domination, el Torre of Doom, algo así. ¿Cómo cayó Galaxi? Se llama Fulta María. Y no se viene a Galaxi en la Naucalpa en este jueves. Momento número 6. Así es como trataban a Ludark. Pagano. Vaya manera de caer sobre las sillas. Sobre lámparas, sobre sillas. Pues sí, sufre Ludark, pero bueno, se involucra mucho en luchas de caballeros. Momento número 5, Anodos a la Arena Puebla. Y esta combinación, vaya manera de lanzarse por parte del Asturiano y también de Oro Jr. Con ese mortal hacia el frente y el mortal hacia atrás. Hay calidad en la Arena Puebla. Mucha altura. Mucha altura mortal de Oro Jr. Momento número 4 de la semana. Latin Dragon. Allá en el Coliseo Coacalgo. Qué movimiento tan espectacular y acertando sobre sus rivales abajo del ring. Cayendo sobre todos. Momento número 3. Ándale. Sí. Sobre todo queda. Sí. Pero ahí le dolió más a Aeroboy por las tablas que se levantaron. Se ha ido una navaja yo creo, ¿no? Sí, es que es muy... Hay mucho problema en luchar en ring así. Tienes que estar al pendiente de las tablas. Y este es el momento número 2. Blue Panther. ¡Oh! Se decide y acaba en cuestión de segundos con psicosis. Muy pocas llaves, ¿no? Luego en el top, pero esta... ¡Oh! ¿Cómo le doblan a la rodilla? Muy bien del profesor Blue Panther. Tiene que ser contundente. Y el momento número 1 de esta semana. Pues qué mejor que lo digas tú, violento. Le he comentado a muchas personas que la verdad en ese momento donde yo hice el castigo, ya en el suelo como que sí le pensé porque Kazaik cayó completamente de cabeza. ¿A quién está? Un castigo muy fuerte. No metemos uno extra, el menos uno de Saruman. Vean cómo se va. Vámonos. Más allá que del hijo del pantera. Yo creo que... Yo siempre he visto la lucha de Naucalpan y Saruman. Que ya no huele porque siempre... No, es muy bueno, es muy bueno. No, es muy bueno, pero... Luego se pasa, ¿no? Sí, sí, es muy bueno, pero sí, siempre falla su...